Y esto es, Fisiones, Vivo, Vivo, Ey Y esto, mi cumbia, mi cumbia, para ti mi señor Paditos arriba, ey, paditos arriba, ey Paditos arriba, ey, paditos arriba Sentado, saltado, listo Sentado, saltado, listo Fuentecita, 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 fuentecita Todo lo que respire, alabé al señor Y esto, mi cumbia, adoré con amor Han llegado la luz Los hermanos más alegres Y esto, mi cumbia, adoré con el momento Y alabaste mi Dios Pasito, 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 ey, ey Pasito, pasito, ey, ey Volando en todo el tiempo Saltado, saltado, saltado Con tus corazones Y alabaste mi amor Y alabaste mi amor Y alabaste mi amor Somos todo su pueblo Y conmigo en su Dios Y este saborcito Para ti, Cristo Pasito, pasito, ey, ey Pasito, pasito, ey, ey Pasito, pasito Y los teclados Juan Carlos Escobar Dale, dale Y para mis hermanos En Perú Yubosa Eso ¡Gazamos! Todo lo que respire, alabé al señor Y esto, mi cumbia, adoré con amor ¿Cómo dice? Han llegado la hora De alabarte mi Dios Se han llegado el momento De alabaste mi Dios ¡Y ahora! Saltado, 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 saltado Con tus corazones Dejame su galadín El pasito, el pasito El pasito, el pasito El pasito, el pasito Con tus corazones Y conmigo en nuestro Dios ¡Uh, uh, uh! ¡Y todo la bolsita! ¡Todo! ¡Y todo la bolsita! ¡Todos! ¡Y todo la bolsita! ¡Todo, todo, todo! ¡Suelta que salta! ¡Ey, ey! ¡Suelta que salta! ¡Ey, ey! ¡Soldado, soldado! ¡Ey, ey! ¡Uh, uh, uh! Oye, Cristian Mira tu boca en esta noche Para aquí, para allá Saltando Y ganando Y se De un lado Para el otro Y de un lado Para el otro Y de un lado Para el otro Y conmigo en nuestro Dios ¡Mira, fuentecita! ¡Fuentecita! 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 ¡Ey, ey! ¡Basito, masito! ¡Ey, ey! ¡Basito, masito! ¡Eso, eso! ¡Mucho gozo! ¡Mucha alegría! ¡Sí, señores! ¡Y continuamos esta noche! ¡Manos arriba! ¡Manitos arriba! ¡Manos arriba!